El carro tumbado con compás Nunca ando solo, siempre ando en la bola No puedo confiar ni en mi propia sombra Alerta, instinto, felino Con buen estilo siempre anda el amigo No olvido sus raíces cuando niño Dos grandes se fueron Amigos que me ayudaron cuando estaba en ceros El solo llevaré siempre en mi pecho Y si, alianza Respeto en las calles Me tienen Los grandes cuando paso me saludan Pero mi barco pocos lo tripulan Ya tuve De todo en la vida Gracias a mi Dios Padre por la vida Me lleno de riquezas y familia El carro tumbado con compás Nunca ando solo, siempre ando en la bola No puedo confiar ni en mi propia sombra No puedo confiar ni en mi propia sombra No puedo confiar ni en la bola No puedo confiar ni en mi propia sombra Gracias.